Agustín 51 se enfada con Enfados 51, ojo, ojo, ya el siguiente nivel de robar contenidos, o sea, que coges, te creas una cuenta, que coges y te creas una cuenta en la que vas a recopilar clips de Agustín 51 y le pones de nombre Enfados 51, oye, no es mala idea, de marketing está de puta madre, hombre, ¿por qué no...? No voy a dar ideas, ¿vale? Iba a decir, ¿por qué no creáis una cuenta donde sea yo besándome con mi novio? Ponéis Javi el canino, el novio de Dallas, o de Alane, que también podría ser. Yo estoy casado, pero novio tengo una barbaridad, novios y novias. Enfados 51, hombre quintuple, 42 meses, me encanta que presumas de esa antigüedad, 42 meses, tío. Ni mi madre me aguantó tanto, ¿eh? Me echó de casa muchísimo antes, 42 meses. A ver que yo vea por aquí quién está renovando, ya que no hay miembros nuevos, ya que nadie regala cinco miembros cada uno. A ver, que yo vea por aquí quién está renovando cuánto tiempo lleváis, para ir baneando a los que lleven menos de ocho. Que me tenéis hasta la polla, tío. Me tenéis hartísimo, tío. ¿Qué ocurre? Que últimamente no me gusta, últimamente no me gusta cómo la gente se toma el contenido. Alane, hablando de Alane, que estaba por aquí cogiendo cosas para ver luego. Aunque era más cuenta para meterse con nosotros, ¿no? De verdad, al ver, me dan ganas de llorar insultando a una mujer. Gerout, un beso. Y te usa en la portada y diciendo que sois amigo para tener visitas. Estoy harta de YouTube, solo te voy a ver a ti, es una vergüenza. Albert, perdona que te moleste, pero no puedo callar. El YouTube Oliveira dice que sois amigos y ayer hizo un directo de tres horas atacando a una mujer. Ya pues, vaya. Es que, ¿cómo se me ocurre atacar a una mujer? Tío, esto de las multicuentas, estoy hasta la punta del cipote, ¿eh? Pero no es que esté hasta la punta del cipote porque me da igual. Realmente a mí que me critiquen, yo sé jugar a esto, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe jugar, como por ejemplo uno que estuvo ayer, me han mandado los clics de uno que estuvo anoche. No sé si buscando atención o casi todo lo que sea, o que está viendo que los freaky tubers funcionan muy bien y quiere ser un freaky tubers insultando. O sea, un tío que me ha criticado, ¿eh? Porque a mí me condenaran por insultar, ¿eh? Ayer un tío diciendo, hijo de puta, mierda. Bueno, bueno, una colección de insultos que por ahí la he guardado en la carpeta por si algún día tengo que recordárselo. El problema es que hay multicuentas como esta que acabáis de ver, como las que estuvimos hablando ayer, ¿no? De las foreras de cotidiano, de la... bueno, de toda la gente esta ex relacionada con Dalas, que todos sabéis, ¿no? En los próximos días seguramente me tocará contaros algo y seguramente, dependiendo del resultado de lo que os cuente, pues van a dar a entender a todo internet que te puedes crear una multicuenta, que te puedes crear una multicuenta, no, que te puedes crear ocho o nueve multicuentas, todas con la temática de difamar únicamente a dos personas, pero a saco, vigilarlas todos los días, vigilar si sube vídeos, si baja vídeos, si borra, si sube un suscriptor, si se levantó. Pero vigilar cada uno de los movimientos de dos personas únicamente, insultarles, calumniarles, meterte con su familia, meterte con su pareja y que luego llegas al juzgado, dices que tú no eres y ya está. O sea, le vas a dar a entender, me da la sensación de que le vas a dar a entender a internet que cualquiera nos podemos crear una multicuenta de estas, dices cualquier barbaridad, a nivel de meterte incluso con la familia, ¿vale? Y que no pasa nada, tú luego en el juzgado le dices al juez que tú no eres y cuela, ¿no? Que ya veremos si cuela porque a esto le queda recorrido para años, ¿vale? Alan Crespo, pero estoy hasta los cojones de la gente que se pone con multicuentas a difamar, decir las cosas con vuestra carita. La verdad, yo es que ya no le doy ni importancia ni validé porque sois ridículos, porque si lo hacéis con eso es porque tenéis algún miedo. Bueno, dijeron que Twitter iban a sacar, que tenías que registrarte con tu DNI o algo, aunque tú seas anónimo para la gente, pero por lo menos para la justicia que no seas anónimo. Que tú le pidas a Twitter, oye, este, pum, y que lo identifique, ¿no? Y a ver si lo ponen ya de una puñetera vez, porque me veo a medio Twitter sin cuenta de Twitter. ¿Se toma el contenido? ¿No se lo toma como se lo tiene que tomar? No, no, pero, Keca, vais a flipar. Cuando os lo cuente bien y os enseñe todas las capturas que he ido recopilando estos años y antes, vais a flipar. Y luego llegar allí al juzgado y decir, yo no he sido. No, no, que va, un poquito más y me tuiteas. Donde, o sea, tweet, ya os lo contaré bien, porque es que si os lo cuento os voy a dar pista. A mí también me caen mal los multis caras sonriendo. Beso, un beso. Javi Oliveira, un beso, Javi Oliveira. No voy a, no, no quiero, es que estoy loco por contároslo, pero tengo que esperar unos días, no sé ya, no creo que mucho ya, ¿no? Pero es como, que es una, es una pasada. Es una pasada. Y aparte con un descaro que te cagas, que cualquier persona que sepa utilizar Twitter se da cuenta de quién es. Simplemente por las cosas que tuitea. Básicamente dos colegas de cachondeo jugando torneos. Que se cabrean entre ellos, que no sé qué, que no sé cuánto, como yo me cabreo con vince. Pero bueno, eso sí. En el juzgado puedes negar lo que te dé la gana, pero vergüenza da, ¿eh? Vergüenza da tela. Con Grefg, con Ampite, con todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que con Milan está siendo un poco diferente, porque con Milan la gente está acosándome, tanto a mí como a Milan, de dos maneras diferentes que ahora vais a ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ayer, de repente, yo me encuentro, yo me encuentro con este TikTok, ¿vale? Con este TikTok, que vais a ver aquí, que os lo voy a poner enterito, ¿vale? Y con estos comentarios que tengo aquí, ¿vale? Con unos comentarios que ahora os voy a enseñar para que entendáis por qué yo voy a explitear con Milan y por qué no voy a jugar con Milan. Y seguramente no juegue con nadie, ¿eh? O sea, mi retirada no es de, me expliteo con Milan y después voy a jugar torneos con otra persona, ¿no? Es para que empecéis a valorar lo que hacía Milan, que Milan conseguía, que yo me lo pasara lo suficientemente bien en partidas competitivas como para que me apeteciera jugar torneos. O sea, es que le pone enfados, August 51 y hasta el avatar suyo. Lo que voy a explitear con Milan es que voy a dejar de jugar los torneos, ¿vale? Porque sé que esto, que vais a ver a continuación, no pasa. Eh, ¿carlas? Pues me imagino que sí, seguramente, ¿carlas? Eh, impresionante, ¿eh? O sea, impresionante nivel. Las declaraciones son flipantes. Porque sea Milan, pasa porque soy yo, porque mi personalidad es así y porque, bueno, pues a la gente le gusta no molestar y no pasa nada. Pero, claro, cuando mi actitud me afecta a mí, a mí me hace gracia y me río de todo el mundo. Cuando mi actitud empieza a afectar a un chaval, que yo sé que es un tío de 10, que no tiene ningún tipo de problema y que tiene un comportamiento súper mega adecuado y luego yo a lo mejor pues soy más X o Y, yo por ahí ya no paso, no voy a dejar que una persona, por mi culpa, eh, reciba más hating. No, no lo voy a dejar. Eh, Agustín está jugando solo. Milan, sal de ahí. Milan, eh, no te está tan bien. Milan, está jugando con una mala persona. Agustín, cambia de dúo porque no te ayudan. No sé qué. Por ambos lados, ¿no? Ambos cobramos una serie de comentarios que ninguno, ya os digo, ni yo por mi parte, ni Milan por la suya, es lo... Solo pido a Alane que no me quite la llave. Que buscábamos desembocar jugando dúos, ¿no? Jugando dúos, lo que... Agustín se discute con Milan por perder la última partida. Una pena que en Fado 51 no se va a crear contenido de otra manera. En este mismo torneo ganamos dos partidas, incluso una partida empezando 25 minutos tardes, pero en Fado 51, como sabe que es lo que tiene retención, como sabe que lo que le va a dar visitas en TikTok no es una victoria de 20 kills, que pongan Agustín y Milan ganan una partida de 20 kills después de 30 minutos tarde del torneo y consiguen clasificar. Eso también podría ser un contenido bonito y es lo que esperábamos tanto en Milan como yo. Pero, pues bueno, en Fado 51, como es subnormal y se caga encima, y me cago en todos los muertos si estás viendo esto, pero bueno, te importa bien poco y vas a seguir haciendo lo que te salga de la polla, y me vas a dar una promoción y un marketing completamente increíble e indiscutible para que yo siga siendo el top alto de Fortnite y siga viviendo de mi sueño, por lo cual te lo agradezco, mientras tú cobras un dólar por cada 3 millones de visitas en TikTok, lo cual es completamente inadmisible y por eso yo no subo TikToks, ni pierdo el tiempo en esta plataforma. ¿Qué sube de un torneo tan espectacular como este? ¿La partida donde nos quedamos cerca de ganar? No. Las dos victorias que conseguimos tanto Milan como John con Calle... No aguanta nada, el Agustín51, tío, no le puedes decir nada, ¿eh? O sea, no aguanta absolutamente nada, ¿eh? Si 20 kills... Bueno, un momento donde Milan y yo discutimos, que ahora vais a ver que se nota de lejos, que estamos en plan... Bro... Hombre, Mauro, muchísimas gracias, un aplauso a todo el chat para Mauro, que mira a alguien que quiere llegar a los 2.000 miembros. Los 2.000 miembros ya no los olemos, ¿eh? Como no vuelva AuronPlay en 2024, más loco que nunca, los 2.000 miembros no los olemos. O sea, estamos en 1.600 y pico, que esa barra no está bien, lo que pasa es que me tengo que meter a cambiarla porque tiene que ser manual. No llega a 1.700, 1.690 o algo así está. Estamos a más de 300 miembros, a más de 300 miembros para llegar a los 2.000. ¿Qué pollas pasa? ¿Qué pollas pasa? O sea, es que... La señorería os pega un baño... La señorería os pega un baño que ni os lo creéis. Venga, va, tío, no sé qué. Se nota que es una discusión de niños pequeños, tanto Milan como yo tenemos más de 20 años, por lo cual es de coña. Pena porque obviamente después de 2 horas, 3 horas de torneo, hay muchos clips para sacar para que la única cosa que viraliza a la gente en TikTok sea esto, ¿no? Milan y yo estamos rotando en un late game con el gancho. Yo estoy rotando, estamos de cachondeo, pim, pam. Milan me calea que le tengo que esperar. El momento de muy mala suerte en el que yo subo aquí arriba después de que me calé el modo sordo de que tengo un jugador a la derecha. Resulta ser que aquí hay una valla, lo cual me indica que... ¡Besos, Rod! Sin lutear, supuestamente. Y le digo, vale, vale, tranquilo, te espero, te espero. Ven aquí, ven aquí. Milan me sigue explicando eso. Somos muy malos, Milan. Yo aquí digo lo primero que pienso que es somos muy malos, Milan. ¿Por qué? Porque acabamos de morir, tío. Ya está, somos muy malos. No digo eres muy malo, ni soy tóxico, ni nada. Digo, somos muy malos. ¿Por qué? Porque somos incapaces de ir juntos. Ahora lo explico. No podemos ir juntos, bro. O yo uso muy bien el gancho, o no entiendo nada, bro. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo cuando uso el gancho, llego a lugares donde Milan durante tres horas y media no llega. No hay contexto. La gente que ve este TikTok no tiene contexto. Pero yo que llevo tres horas jugando con Milan, sé que cada vez que los dos utilizamos cuatro cargas de gancho, yo llego más lejos que él. Por eso la broma de... No sé si es que yo uso mejor el gancho. Siempre, bro, si yo lo sé. Que no te ha faltado una carga, que no has llegado arriba. No, pero que tengo que ir más lento. Que no podemos, evidentemente, usar exactamente el mismo pixel del gancho. Por eso yo te he caleado. A lo cual ahora respondo que sí. Y yo ahora le rebato con otra tontería, y él me hizo otra tontería, y luego hagamos directo, y los dos están panchos de puta madre. ¿Qué ocurre? Que esto no genera una puta mierda positiva a nadie. Por desgracia. Por puta desgracia. No genera nada positivo. Lo hacemos Milan y yo de cachondeo, de puta broma. Estamos jugando un puto videojuego de putos píxeles, donde da igual 70 dólares. Si te digo yo lo que genero con cada puto directo, con 10.000 espectadores jugando este torneo, fliparías. Me suda la polla los 70 dólares. ¿Cuánto generará por directo con 10.000 espectadores? Yo he tenido 10.000 espectadores en Twitch algún día, pero no me acuerdo. El día de la exclusiva que di de Auron más loco que nunca, ese día, si no me equivoco, creo que tuve 20 y tantos mil espectadores sumando YouTube y Twitch. Que va, que va. Yo no cobré ni mil pavos ni de coña. En Twitch yo creo, no lo sé, lo que generaría ese día. Es que ese día en completo es muy complicado verlo, ¿no? Si queréis os lo enseño. Vamos, creo que no se puede mostrar en pantalla, pero vamos, lo digo. Pero claro, ese día en concreto, ¿cómo lo busco? ¿Se puede buscar? Espera. Voy a ver si puedo buscar ese día en concreto. Sería análisis, ganancias. Y... Y me tendría que ir a... Juraría que había como una... Juraría que había como para marcar hacia aquí. Vale, fecha de... ¿Me podéis decir el día exacto? El día exacto. Yo diría que fue... principio de año, pero no me acuerdo qué día. ¿Me podéis decir el día exacto? Y os lo digo, rápido. Día exacto y os lo digo. O sea, ¿y estamos hablando un día? No, Neko, pero si es por saber, por la curiosidad, ¿no? Que ha dicho Agustín, ¿cuánto, cuánto? Si supierais lo que cobro cada día por un directo de 10.000 espectadores. Bueno, pues lo vamos a saber. Quiero saberlo. 1 de abril. Vale. Entonces, 1 de abril. Vale. El 1 de abril... Hombre, a ver. 14 dólares tampoco creo que sea, ¿eh? 14 dólares tampoco creo que sea. El 1 de abril hice 14 dólares aquí. ¿No sabéis el día? Bueno, fuera. No os interesa, ¿no? No sabemos el día, ¿no? A ver, el día es fácil. En febrero creo, pero a ver. El día es fácil. Entonces, esto... Está fijado. ¿Me ha mandado una cosa del vídeo? A ver, ¿esto cuándo es? El 11 del 2. Vale, el 11 del 2. Vale, pues el 11 de febrero. Pues estamos hablando que cobré 250 pavetes más o menos. 250 pavetes más o menos. Desde la partida es algo que tanto a Miran como a mí nos da igual. Solo nos hace ilusión tener earnings y por eso lo estamos intentando hacer juntos. Nos lo trabamos todo de coña. Nos enfadamos de coña. Nos tiramos beef del juego porque no nos importa una mierda los dos. Todo videojuego de mierda. De cachondeo. Somos dos colegas. Llevamos dos meses y medio clasificando a las finales de la casca. Es por lo que a mí me da rabia y por lo que yo voy a dejar de jugar seguramente las duos casca. Vale, vamos a ello. ¿Qué genera esto? Ok. Vamos allá. Milan le da mil vueltas a Agustín. Gracias, Kaos. Todo el mundo y cuando digo todo el mundo te había preguntado. Si da igual. Si Milan le da mil vueltas a Agustín o Agustín le da mil vueltas a Milan. Da igual. Vamos a decir que tanto Milan como Agustín son dos personas completamente random. No son personas con hating ni fans ni nada, ¿no? Tu comentario no tiene valor porque tanto Milan como Agustín hablando en tercera persona sobre mí mismo para no comerme los huevos a mi opinión tienen un nivel de habilidad parecido. Milan le da mil vueltas a Agustín y como si pusiera aquí Agustín le da mil vueltas a Milan que es que da igual. Esto es así porque el post del TikTok es mío. Si este TikTok viralizado fuera de Milan sería exactamente igual pero al revés habría un tío comentando Agustín le da mil vueltas a Milan porque sabe el tío que en Milan va a ver ese clip y lo único que busca caos aquí no es opinar objetivamente sobre quién es mejor si Agustín o Milan. A ver cómo digo esto de manera no es... Tío, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da lo que te digan sobre el juego? Sobre cómo juegas? Absolutamente ¿qué más da, tío? O sea, al final lo que importa es... Al final lo que importa es a ver, que no digan nada personal, entiendo pero que te digan cosas de así ¡Ay, mira, este juega mejor que el otro! No aguanta nada. No es egocéntrica ni de manera arrogante, ¿vale? G Milan no es fanático mío Lo conozco hace cinco años Lo conozco desde la comunidad de Call of Duty ¡900 me gustas el comentario! Que es el punto al que... Madre mía Es que, fíjate tú Estás tú que yo me pongo Estás tú que yo me pongo a contar los comentarios y los likes que me ponen en una caja de comentarios o un comentario negativo Pero...